Aquí las féminas arriesgan el físico Porque también saben pegarle a la pelota Aunque a veces le aprenden lo que no deberían a la selección mexicana Pero lo importante es ir acumulando puntos para ir avanzando en la Liga Premier Categoría Femenil Valkiria se enfrentaba a Águilas y mostrarían de qué están hechas estas damas Las chicas ya se daban cita para llegar temprano a los campos de la EPCA Incluso algunas aprovechaban el tiempo para echarse un momento de sueñito Ambos equipos calentaban muy a su manera E incluso los peluditos aprovechaban para jugar previo al arranque del partido Al profe ya se le veían las ganas de silbar el encuentro Pero más que alguna se le podía observar que querían seguir calentando el músculo a su manera Ya se hacía la entrega de credenciales al colegiado Esto para verificar que todo estuviera dentro de los parámetros de la Liga Y de esta manera arrancamos con los primeros minutos del partido La primera jugada es para Águilas Juego que controlan a tres cuartos de cancha La presión es buena pero no suficiente Y el cañonazo directo que se iba por un costado de la portería Ahora son las Valkirias quienes intentan proponer El cabezazo es defensivo Pero las de Francia reventaban el balón buscando el gol Y solo faltaba dirección al disparo Nuevamente las de Marino tocando la pelota Desde el extremo mandaban el centro Y el zapatazo que volaba por arriba del travesaño Valkirias se perdía la de oportunidad de marcar Águilas intenta salir jugando desde atrás Pero son las francesas quienes robaban el esférico Logran adelantar con Katy Quien da el derechazo medio incómodo Pero se iba sin complicaciones para la guardameta Y estas muchachas siguen proponiendo su juego Retrasan con su compañera Quien se anima desde fuera del área La portera no podía detener el disparo Y Valkirias se adelantaba 1-0 al marcador Las de la ventaja seguían proponiendo la jugada Morelia no logra retener el balón Y desde el fondo llegaba con el trayazo Que escupía la canservera de Águilas Y se lanzaba sobre la cariñosa para evitar el segundo Nuevamente las de Francia manejaban por carril izquierdo El centro que no puede controlar Y Adeline la tocaba con Katy Quien puntea la pelota y no lograba dejarla en las redes Las chicas de Águilas retomaban el juego Retienen el balón por sector izquierdo del capo Se quita la marca e intenta la individual Pero el disparo se paseaba por arriba del palo Valkirias moviendo la pelota por el extremo Adelanta para Morelia Pero ella mejor regala el balón para Ixel Quien estiraba la pierna para anotar El segundo tanto para la cuenta ¡Bien! Beba con el tiro libre El disparo que va directo a puerta Pero la guardameta rival escupía el veneno Y la defensa reventaba el balón Saque de manos para las del City La juegan con todo y marca Logra dar la media vuelta Intenta definir el primero Pero se iba por un contado el poste Saque de meta a favor de Valkirias Las inglesas logran detener la trayectoria Adelanta para Beba Pero no podía darle dirección a la redonda Perdiendo la oportunidad de marcar su primer tanto La 10 con el tiro libre El árbitro ya la marcó Y el cañonazo que va al área chica Nadie puede rematar Y la defensa hacía el mérito de negar el paso Las francesas se salvaban del gol por muy poco Tiro libre a favor de Águilas Intenta el disparo a primer palo Pero no llevaba dirección al chanclazo Corner que viene a cobrar las del Manchester City El árbitro dice que se juegue Y Beba mandaba el centro que la defensa logra cabecear El remate de Águilas al área chica Que vuelven a escupir las Valkirias Otra oportunidad de anotar E intenta quitarse la marca Pero las francesas salían jugando con Cathy Y el colegiado ya no daba más tiempo Y terminaba las acciones de la primera parte Pero se venía un tremendo aguacero Que debía pausar el juego La lluvia ya no nos permitía seguir con el encuentro Dejando inconcluso el partido ¡Gracias!